Arrancamos con toda la información deportiva y con lo que sucedió el día de ayer entre felinos y el Cruz Azul Hidalgo dentro de la Copa MX. Ahora el turno del estadio universitario de recibir la Copa MX. Como ya se había dado en la ciudad, el nuevo torneo era menospreciado por los habituales seguidores. Sin embargo, caras nuevas se dejaban ver. Pues en un partido normal, pues es muy difícil venir, pues ya está vendido todo el estadio. Y pues ahorita que hay poca gente, hay manera de traer a los niños y venir. Pues uno también va a venir. Sí, pues ahora ya podemos traer a los niños también ya sin tanto peligro de que vaya a haber play. Como quiera, se les enseña a los niños desde chiquitos la pasión. Sí, familias con pequeños aprovechaban. Todos asistían. La mamá, los hijos, incluso la abuela. Para ellos no importaba que jugara Tigres B o una sucursal de la máquina cementera. Ellos querían ver fútbol. De forma sorprendente, las primeras llegadas eran del equipo de ascenso, quien logró pisar la zona de Sergio Matute García. Y fue hasta el minuto 20 que los felinos comenzaron a pedir respeto en su cancha. No sin antes llevarse un susto. Sí, todo quedaba en un susto. El cuadro alternativo vino de menos a más, logrando poner en aprietos a los cementeros. También un gol anulado para los de casa. Sin embargo, la desesperación levantó en coro el nombre de Espiricueta, casi al terminar el primer tiempo. Algunos arrullándose con los cánticos de la barra, otros con los que se veía en la cancha. Lo mejor era un penal contra el juvenil de Escobedo, mismo que Pizarro lo perdonaba. ¡Gol! Lamentablemente el gol no se dio esta noche, y tal parece que Tigres vuelve a la misma historia, dejar a un lado todos los torneos para quedarse solo con el de Liga. Pedro Caballero, Noticieros Televisa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!